Felipe Rocuta, buenas tardes, bueno pues, platícanos para boxear o knockout, ¿qué planes tienes para cerrar el año y para empezar el 2012? Pues ahorita, lo más próximo que es que pelea en diciembre, lo más seguro, pero ahorita no hay nada claro, pero nosotros seguimos entrenando y estamos trabajando para cuando se llegue la oportunidad al título del mundo y aprovecharla, sobre todo, pues ir a ganar, es lo que tenemos planeado y siempre yo estoy enfocado en eso, en ir a ganar. Definitivamente, ¿te vas a quedar en Super Mosca o en Gallo? Yo creo que va a ser en Super Mosca, porque hay las posibilidades y creo que vamos a tomar el camino de Super Mosca. ¿El año que entra con Sanfer, promociones Sanfer, será el año de Felipe Rocuta? Claro, claro, eso esperamos y la verdad que le estamos echando muchas ganas para que así sea y pues darle muchas satisfacciones a toda la gente que me ha apoyado, a mi familia, a mí y realmente yo estoy trabajando para eso, para despuntar y para ser un gran campeón. Felipe, ¿este año cuántas peleas tuviste, cuántas ganaste? Realicé cuatro peleas en este año y las cuatro peleas las gané. ¿Y cómo te sientes? ¿Has madurado ya logísticamente o te falta algo? Sinceramente yo siento que sí me hace falta recorrer más camino y agarrar un poco más de experiencia. Yo sé que eso se agarra con peleando y estar enfocado en lo que está uno, estar trabajando fuerte en el gimnasio, en la corrida, estar mentalizados en lo que nosotros estamos, en la preparación y creo que vamos por buen camino. Muy amable Felipe, gracias. Gracias. Gracias.